Es un domingo soleado y caluroso en la Ciudad Eterna. Hay una temperatura de 28 grados en este momento, siendo las 11 y 59 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Vemos turistas peregrinos fieles de todo el mundo que ya están allí esperando que en un minuto nada más el Santo Padre se asome por la ventana, esta ventana que se abre al mundo para escuchar la palabra y la bendición del sucesor de Pedro y también transmite un mensaje de fe, de esperanza a la luz del Evangelio del Día. Este fin de semana el Papa Francisco también ha expresado su dolor por las víctimas del terremoto en Marruecos a través de un telegrama que envió ayer y por las víctimas de las inundaciones en Río Grande del Sur, Brasil, a través de otro telegrama que también envió este sábado 9 de septiembre. Ya vemos que el Papa se ha asomado a la ventana y nos preparamos para escuchar sus palabras. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio nos habla de la corrección fraterna, que es una de las expresiones más grandes del amor y también una de las más exigentes, porque no es fácil corregir a los demás. Cuando un hermano en la fe comete una falta contra ti, tú sin rencor, ayúdalo, corrigiéndolo, corrigiéndolo. Por desgracia, lo primero que se suele crear en torno a quien se equivoca son las habladurías en las que todos se enteran del error, con todos los detalles, menos la persona afectada. Esto no está bien, hermanos y hermanas, esto no agrada a Dios. No me canso de repetir que los chismes son una plaga en la vida de las personas y de las comunidades, porque traen división, sufrimiento y escándalo. Y nunca ayudan a mejorar, nunca ayudan a crecer. Un gran maestro espiritual, San Bernardo, decía que la curiosidad estéril y las palabras superficiales son los primeros peldaños de la escalera de la soberbia, que no conduce hacia lo alto, sino hacia abajo, precipitando al hombre a la perdición y la ruina. Jesús, sin embargo, nos enseña a comportarnos de otra manera. Esto es lo que dice hoy, si tu hermano comete una falta contra ti, ve y repréndelo entre tú y él a solas. Háblale cara a cara, háblale lealmente, para ayudarlo a entender en qué se equivoca. Y esto hazlo por su bien, superando la vergüenza y encontrando el verdadero valor, que no es hablar mal de él a sus espaldas, sino decirle las cosas a la cara con mansedumbre y amabilidad. Pero podemos preguntarnos, y si no es suficiente, si no entiende, entonces hay que buscar ayuda. Pero cuidado, no la del grupito que chismea, no. Jesús dice, toma contigo una o dos personas, refiriéndose a personas que realmente quieran ayudar a ese hermano o hermana que ha errado. Y si sigue sin entender, entonces dice Jesús, involucra a la comunidad. Pero también en este caso, seamos claros, no se trata de poner a la persona en la picota, no. De avergonzarla públicamente, no. Sino de unir los esfuerzos de todos para ayudarla a cambiar. Señalar con el dedo a las personas no es bueno. De hecho, a menudo hace más difícil que quien sea equivocado reconozca su propio error. Más bien, la comunidad debe hacerle sentir a él o a ella que al tiempo que condena el error, le está cerca con la oración y el afecto. Siempre dispuesta a ofrecer el perdón, la comprensión y empezar de nuevo. Y además, entonces preguntémonos, ¿cómo trato a los que se equivocan contra mí? ¿Me lo guardo y acumulo resentimiento? Esta palabra que tantas veces viene, me la pagarás. ¿Hablo acerca de ellos a sus espaldas? ¿Tú sabes lo que hizo aquel? Bla, 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 bla. ¿O intento, o soy valiente e intento de hablarles? Rezo por él, por ella, pido ayuda para hacer el bien y nuestras comunidades. ¿Se hacen cargo de los que caen para que puedan volver a levantarse y empezar una nueva vida? ¿Señalan con el dedo o abren sus brazos? Dios, ¿qué haces tú? ¿Tú señalas con el dedo o abres los brazos? Piensa que María, que siguió amando, incluso cuando escuchaba a la gente condenar a su hijo, nos ayude a buscar siempre el camino del bien. Ángelos Domini, un siabit María. Et concepid de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructoventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece en childa Domini. Fiat mi secundum vercuntum. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructoventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbon caro factum est. Et abitari till novis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructoventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro novis, Santa Dei Gentris. Tutti digni e fichiamo promissioni bus Christi. Grazie en tu, en ques somo Domine, menti buon nostre sin funde, ut ch'angelo non siante, Christi, fili tui, incarnazione con gli ovi, per passione meios et crucem, a resurrezione gloria perducamo. Per Cristo un Domino nostre. Amen. Gloria a patria et figlio de Spiritus Sancto. Sic ut errati in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria a patria et figlio de Spiritus Sancto. Sic ut errati in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria a patria et figlio de Spiritus Sancto. Sic ut errati in principio et nunc et semper, Amén. 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 Hemos recibido, queridos amigos, la bendición apostólica del Santo Padre y ahora nos preparamos para escuchar sus palabras posteriores a la oración mariana. Queridos hermanos y hermanas, deseo expresar mi cercanía al querido pueblo de Marruecos, afectado por un devastador terremoto. Rezo por los heridos, por los que han perdido la vida, tantos, y por sus familiares. Agradezco a los socorristas y a quienes están luchando para aliviar los sufrimientos de la gente. Y espero que la ayuda de todos pueda sostener a la población en este trágico momento. Estamos cerca del pueblo marroquí. Hoy en Marcoa, Polonia, han sido beatificados los mártires Giuseppe e Vittoria Ulma, con sus siete hijos. Una familia entera exterminada por los nazis el 24 de marzo de 1944, por haber dado refugio a algunos judíos que eran perseguidos. Al odio y a la violencia que caracterizaron en ese tiempo, se pusieron el amor evangélico. Esta familia polaca que representó un rayo de luz en la Segunda Guerra Mundial, sea para nosotros todos un modelo, un modelo en el camino hacia el servicio de quien está en necesidad. Un aplauso a esta familia de beatos. Sobre su ejemplo, nos sentimos llamados a deponer la fuerza de las armas por esa de la caridad. A deponer la lógica de la violencia con la de la oración. El Papa invita a rezar por todos los países que sufren a causa de la guerra. Y piensa de modo especial, intensifiquemos la oración por la martirizada Ucrania. Hay banderas allí de Ucrania, que está sufriendo tanto, tanto. Pasado mañana, el 12 de septiembre, el querido pueblo etíope celebra su tradicional Año Nuevo. Deseo enviar mis deseos a esta población deseando que haya bendición y paz. También dirige un saludo a la abadía de San Miquel. También saluda a romanos y peregrinos provenientes de Italia y de tantos países. En particular, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid. La Comunidad Pastoral de Cristo Resucitado. Los confirmandos de Solieva. Los estudiantes de las escuelas superiores de LUCA. En la cercanía del año catequístico. El Idichi Editoras. El Papa está mencionando que en la Plaza de San Pedro se están distribuyendo unas copias del volumen Paso dopo Paso de la Casa Editrice Edidichi. Y saluda a los catequistas. A todos ustedes les agradezco, les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. El Santo Padre Francisco ha pronunciado múltiples llamamientos tras la oración Mariana del Angelus este domingo 10 de septiembre de 2023. Ha recordado en particular la beatificación de la familia Ulma en Markowa, Polonia. Esta familia de polacos que acogió a judíos que eran perseguidos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, extendió sus mejores deseos para el pueblo etíope que el 12 de septiembre celebrará el Año Nuevo. Y también renovó sus oraciones por el pueblo de Marruecos afectado por un devastador terremoto. También reza por los que son afectados por las guerras en todo el mundo, en especial por el querido pueblo ucraniano. Así vamos llegando al final de la oración Mariana del Angelus este domingo 10 de septiembre. Desde la ciudad del Vaticano les recordamos que podrán encontrar las palabras del pontífice en nuestro sitio web www.vaticannews.va.es Y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Además, en nuestro informativo dominical de las 15 horas de Roma. Gracias por su compañía. Les saluda a Sebastián Sansón Ferrari con Mireia Bonilla. Gracias a las emisoras que nos han acompañado retransmitiendo nuestra señal. Feliz domingo para todos y una bendecida semana. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo.